¿Quieres aprender a actualizar Snapchat? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión te voy a enseñar a cómo actualizar Snapchat. Muy bien, para ello lo primero que vamos a hacer entonces es dirigirnos a la aplicación como tal. Ahora, una vez aquí, vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a presionar nuestro Bitmoji. ¡Listo! Vamos a dirigirnos a la parte superior derecha en donde se encuentra la ruedita de configuración. Aquí vamos a dirigirnos a la parte inferior hasta encontrar la opción que diga borrar datos. Bueno, esta opción se encuentra en la categoría de controles de privacidad, entonces vamos a localizarla y vamos a presionar. Y aquí nos van a salir varias opciones como eliminar conversaciones, borrar lentes, eliminar historia de búsqueda, entre otras. Pero, vamos a dirigirnos a la última opción, es decir, donde dice borrar caché. Y aquí nos dice, se borrarán todos tus cachés y Snapchat se reiniciará. Nos eliminará tu copia de seguridad de recuerdos. Entonces vamos a poner en eliminar. Y listo, se va a cerrar la aplicación por completa. Y así de fácil y sencillo nosotros vamos a poder actualizar nuestra aplicación de Snapchat. También lo puedes hacer a través de la App Store. Y eso sería todo amiguitos. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber a través de la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y pues, sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!